Buenas muchachos y muchachas, muy pero muy buenas, escucharon al gallo, acá son las 5 de la tarde, ese gallo se equivocó de hora Vamos a hablar del vecindario lo mejor de Liger 2, allá a la sucursal, muchachos, únetenos, únetenos Requisitos y necesidades de ese vecindario, muchachos, ocupamos gente competitiva, cuando hablamos de gente competitiva Hacemos referencia a gente que tal vez no sean tan buenos, no seamos buenos y tal vez no seamos de niveles tan altos Pero muchachos, necesitamos gente que quiera aprender, que quiera entender de cómo jugamos nosotros, cómo preparamos las tareas Cómo vamos haciendo, cómo vamos trabajando a lo largo de la semana, para que cuando venga el derby, participa en el derby Y poder lograr el objetivo que es conseguir copas Vean muchachos, nosotros empezamos con una meta, no recuerdo, llevamos como 51 a 52 copas de oro Y hemos decidido ganar muchas copas de oro, ok? En este derby nos hemos enfrentado a un vecindario sumamente fuerte, porque tienen muchísimas más copas que nosotros Es un vecindario bastante bueno, ya nosotros hemos llegado al máximo de puntaje, ya nadie nos puede alcanzar Y quien nos alcanza, pues obviamente va a quedar de segundo Y va a desplazar a estos chicos que llevan 108 copas ¿Por qué se le gana un vecindario tan competitivo como ellos? Porque nosotros trabajamos fuerte y además ellos, como pueden observar, tienen como 28 puntos menos ¿Por qué? Porque tomaron una tarea baja, menos de 320 Aunque hicieron la tarea extra y todo lo demás, el puntaje no les da como para alcanzarnos Ellos fueron un tiempo de primeros, nosotros después les quitamos el primer lugar Después ellos nos lo volvieron a quitar y sucesivamente, cuando vimos, ellos llevaban arrastrando un puntaje menos No sabíamos cuánto era, ahora vemos que son 28 puntos, que ellos tienen de menos ¿Por qué pasa esto? Porque no toman en conciencia 3 segundos para ver la tarea que está en el tablero, ok? Nosotros necesitamos respirar antes de tomar una tarea Estamos dormidos, despertémonos un poquito, veamos la tarea, que son de 320 y así sucesivamente Cuando es un derbi intensivo, cuando es un derbi normal y así sucesivamente, ok? Bien muchachos, retomemos el tema Necesitamos que te nos unas al vecindario, lo mejor de Lier2 L-M-D-L-2 Solo escriben esto y este vecindario que está acá, tiene sucursal del vecindario lo mejor de Lier Hacer las 10 tareas siempre ¿Por qué solicitamos ese tipo de cosas? Necesitamos entender de que estamos en un vecindario competitivo y que vamos a ir a un vecindario competitivo, ok? Únetenos con la posibilidad de pasar al vecindario principal ¿Cómo logramos esto? Haciendo nuestras tareas preferiblemente más rápido, cada vez vamos a ir entendiendo, ayudar, colaborar, pedir ayuda Muchachos, integrarnos a un vecindario Eso es lo que queremos, no queremos alguien que venga con miedo, ni nervios, ni nada Porque nosotros le damos a la confianza para que se desarrolle como jugador No importa el nivel, no queremos niveles de 300 Bueno, si viene alguno, pues mejor que mejor Pero, un nivel 40 Básicamente puede ser el vecindario principal Nos puede dar la Vamos a abrir esto un poquitito Veamos aquí Alguien que tiene nivel 58 Eso quiere decir de que si está en nuestro vecindario Es competitivo No importa el nivel que tengamos Lo que importa muchachos En realidad es eso Que quiera aprender Que quiera trabajar fuerte, ok? Ya dicho esto muchachos Los esperamos Oigan bien El lunes El lunes Hoy es 3 6 Sábado 7 Domingo 8 Lunes 9 Muchachos En el vecindario Segundo Lo voy a volver a presentar Para que lo busquemos Por la etiqueta Y acá está La etiqueta es 9 U L P 2 L V 2 Muchachos En el vecindario Lo mejor del líder 2 Les esperamos el lunes El lunes 9 A que horas Hora centroamericana Que requisitos Nada Que sea nivel 18 En adelante Con muchas ganas De prosperar De jugar De ser competitivo Para que Para que vengas a este vecindario Y luchemos Por que Porque estamos En un nivel bastante competitivo Nos han bajado mucho Estábamos como En la 200 Y un poquillo Hemos bajado Hemos bajado Porque El Derby anterior Tuvimos Una recaída Por lo mismo Porque no nos fijamos En la tarea Y tomamos una tarea baja Y eso nos hizo caer Mucho 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 En la puntuación Ok Entonces Retomando el tema Tener tareas Básicamente listas Por ejemplo Esa la tenía lista Esa la tenía lista Esa la tenía lista Esa también la tenía lista Esa también la tenía lista Muchachos Los Lo del tren también Esta no la tenía lista Me faltaban dos personas Pero ahí llegamos Esa sí que la tenía lista Por aquí pueden ver Cómo está Básicamente nada De recogerla Y Las ayudas Ahí salen Las vamos guardando Para que cuando alguien Tome una tarea de ayuda Simplemente Poner los arbustos A revivir Para que entre a nuestra granja Nos ayude Y así sucesivamente Esta la tenía lista Esa también Esa tuve que tardar Un poquitito Esa también Y la última tarea También la tenía lista Porque yo había preparado A los 13 visitantes Muchachos El lunes A las 6 de la mañana Hora centroamericana Les esperamos Les vamos a hablar Bienvenida Quienes estamos allá Staff Como siempre Hemos dicho Que nuestra líder Es Sandrita De momento Nos va a acompañar ahí Esperemos que mucho tiempo Muchachos Esta Jenny Lu Que va a pasar A nuestro vecindario Ha demostrado De que allá Es bastante competitiva Por lo cual Nos va a acompañar Acá en el vecindario Principal A Jenny Lu Le deseamos lo mejor Acá Y A trabajar juntos Gio Siempre ha estado allá Staff Sandrita Que es la líder Ya es nivel 100 Veamos ustedes Que rápido Las Marías Creo que nos va a acompañar O no lo sé todavía Vamos a hablar con ella A ver si nos puede colaborar acá Chaveiro Muchachos Lu Lía Shaneri Lupita Granja de Akira Eduardo Y Payne Dos Eduardo es 85 Muchachos Les esperamos El lunes A las 6 De la mañana Hora centroamericana Este ha sido el video Espero que les haya gustado Y también que hayan entendido De que es un Es un vecindario competitivo Queremos jugadores Que trabajen duro No saben trabajar No importa Que nos pidan Información Que nos digan Solito ayuda Para aprender Cómo hacer esto Y cómo hacer el otro Para poder ayudarles Ok Entonces Si este video Te ha gustado Y quieres Que tú Y tus amigos Se unan al vecindario Pues el lunes Tendremos la oportunidad Así que Este ha sido el video Espero que les haya gustado Tantísimo Como a mi Y nos veríamos En el próximo Muchachos Hasta luego Chau Chau ¡Gracias!